Abrimos un espacio en la formación de futuros profesionales que buscan un mayor desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación. Inscríbete en el nuevo programa a distancia de Ingeniería Informática que te ofrece competencias en manejo de la información, seguridad informática, integración de hardware y software, gestión de proyectos y herramientas TIC. Cambia tu chip, cambia tu vida, sé el profesional que construye el futuro digital. Universidad Militar, la U acreditada para todos. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.